Carlos, acabas de cerrar una buena semana, venías volviendo, por esta es la final, ¿qué resumen haces de la semana y del partido de hoy? Fue una semana positiva, no del todo porque no gané el torneo, pero no tengo nada que reprocharme, Estefano fue un gran partido, yo no jugué a mi mejor nivel, pero solo porque él no me dejó hacerlo, pero dejando fuera todo eso fue una semana positiva y estoy contento. Estabas en tu casa, mucha gente te vino a apoyar por los partidos, con Beretta, después fueron las semanas, hoy jugaste, quizás te faltó más tiros winner derecho, el día también me influyó un poco y Trabala tenía un nivel espectacular, ¿cómo afrontas con jugadores de este nivel volviendo tú con tu tenis? Digamos lo que resta de futuro, en esta semifinal, final, que ya es el que te enfocaste con tu nivel. Bueno, hoy día me quedó claro que para ganar en este tipo de instancia tengo que mejorar mucho mi nivel, o sea, con lo que hice hoy no me gastó y no me puedo conformar con este final, sino que tengo que seguir mejorando como para poder empezar a pasar este tipo de instancia. Estefano sin duda no tiene un nivel 1.100, viene devolviendo una lesión y tiene un nivel mucho mejor que muchos jugadores que están metidos. Y bueno, ahora que empiezas a volver a jugar, ¿vas a los dos de día alemán? ¿Eso es fijo? Sí, voy a los dos de día alemán. Y bueno, también que tu técnico Martín Rodríguez va a empezar a trabajar con Cristian Garín, ¿cómo ves esa relación tuya? ¿Van a andar, digamos, como partners jugando? ¿Cómo afrontas esa situación nueva que compartís técnico? No, buenísimo. Yo con Cristian me llevo muy bien y espero formar una muy buena dupla con él, que estoy seguro de eso porque siempre lo hemos llegado súper bien y entrenar con él me sirve mucho. Yo creo que los dos nos vamos a potenciar bastante y va a ser positivo. El último punto del ranking que es bastante importante, estás a 800 y algo, con esta final vas a quedar 650, 680. ¿Cómo vas proyectando el año y el ascenso que tienes que ir ratificando propiamente tal como una de esperanza al tenis chileno? No, yo no me quiero preocupar mucho del ranking, sino que quiero preocuparme más este año de subir mucho mi nivel. Lo que conversamos con Martín fue que este año no era una meta, no era una prioridad del ranking, sino mejorar mi nivel como para entrar de lleno al otro año con un buen nivel de tenis y competitivo. ¿Este año cerramos con los futuros acá en Chile o hay alguna gira por Sudamérica, Europa? Hay dos semanas libres y esa no sé dónde voy a ir. Estoy inscrito en Brasil y en Estados Unidos, todavía no sé dónde voy a ir. Muy vale, Gonzalo. Gracias.